2014 es su último año de gestión al frente de la OI, ¿cómo quedamos en materia educativa y cultural en la región? Pues yo creo que quedamos un poquito mejor que hace unos años, no tanto por mi trabajo, sino por el trabajo colectivo de las sociedades y de los ministros iberoamericanos. Hace unos años el acceso a la educación era menor, las inversiones eran menores, la atención a la edad era menor, es decir, que hay un progreso, pero nos queda un gran de retos por delante, que la sociedad tenga un mayor compromiso con la educación, que haya un mayor número de personas bien formadas, que haya una mejora de la calidad de la enseñanza, que haya un mayor reconocimiento del trabajo de los profesores, que se reduzcan las desigualdades, es decir, que nos quedan muchos retos todavía. Hace apenas 2006, casi la mitad de la población en Latinoamérica padecía del rezago educativo. ¿Hemos avanzado? ¿Será ese quizá el principal? Hemos avanzado bastante, hemos avanzado bastante, pero también hay un alto porcentaje de rezago. México ha puesto en marcha un gran proyecto de lucha contra el rezago educativo, que se ha generalizado y que lo hemos asumido todos los países iberoamericanos. Estamos trabajando para que todos los alumnos estudien durante 12-14 años y para que el rezago educativo se termine y que todos los alumnos puedan continuar después sus estudios. No hay que olvidar que hay muchas diferencias entre los países, mientras que algunos, Uruguay, Chile, incluso México, o Brasil, hay situaciones mejores, otros, como los centroamericanos, todavía viven situaciones muy difíciles en el campo de la educación. ¿Qué es la historia de la educación? Hay una historia diferente, con una dominación hasta hace dos siglos, con unas profundas desigualdades y que eso ha retrasado el progreso y el reconocimiento del papel de la educación y del papel de las reformas sociales para reducir las desigualdades y permitir el acceso de todos los ciudadanos a los bienes colectivos. Es decir, que sí, pero yo creo que también hay que ver un poco toda la historia de Latinoamérica durante estos siglos para entender por qué la situación es tan dura en este momento. Hemos empezado por los docentes, porque por algo hay que empezar y porque no tenemos dinero suficiente. Es decir, que vamos a empezar por los docentes, vamos a consolidarlo y dentro de unos años vamos a extenderlo. Nosotros vamos a incorporar a otro colectivo, a los que estudian para las bellas artes y para gestión cultural, actores, personas que trabajan en cine, en teatro y gestores culturales, como el segundo colectivo que incorporamos desde la perspectiva de la cultura. ¡Gracias!